Somos fabricantes de tuberías y accesorios de PVC, especialistas en tecnologías del agua. Ofrecemos experiencia y soluciones innovadoras para las empresas del sector. Sistemas de saneamiento y drenaje, distribución y abastecimiento, reutilización de aguas regeneradas, sistemas de riego y evacuación de aguas en edificios. El sistema Asanecor es la solución sostenible y óptima para redes de saneamiento. Las tuberías de PVC corrugado de doble pared con rigidez superior a 8 kN por metro cuadrado se complementan con una extensa gama de accesorios. Diferentes sistemas de acometidas, codos, manguitos, derivaciones, arquetas y un sistema propio de pozos estancos marca Asanecor. Los pozos Asanecor aportan a las redes de saneamiento importantes ventajas frente a las soluciones tradicionales. Por un lado se trata de un sistema completo de saneamiento totalmente estanco. Esto no solo evita la contaminación del medio ambiente frente a cualquier fuga, sino que además impide la entrada de freático a las redes de saneamiento. Así, a las depuradoras se llega solamente el agua que es necesario depurar, optimizando los costes y evitando problemas en la depuradora. Por otro lado, con los pozos Asanecor se consigue un gran rendimiento en la instalación. La ligereza de los materiales en comparación con soluciones tradicionales reduce los costes económicos y también los costes sociales. Asimismo, al trabajar con materiales más ligeros, los pozos Asanecor reducen el tiempo que los operarios deben trabajar en la zanja, mejorando la seguridad en la obra. El sistema Asanecor presenta además valores muy altos de rigidez frente a las cargas a corto y a largo plazo, lo que hace que su fiabilidad y garantía sean ampliamente reconocidas en el mercado. La gran versatilidad de los pozos Asanecor permite adaptar esta solución a las particularidades de cada obra, disponiendo además de soluciones para colectores de gran diámetro. Todo ello convierte al pozo de registro Asanecor en el complemento ideal de las tuberías Asanecor, ofreciendo un sistema de saneamiento completo y totalmente estanco. ¡Gracias! ¡Gracias!